Hace más o menos un mes quería hacer este vídeo, pero siempre que lo ponía en las encuestas nunca ganaba. Por eso el día de ayer no puse encuesta y decidí hacerlo así, sin más. Hoy vamos a hablar de los fanboys, de lo que es un fanboy, porque mucha gente utiliza esta palabra a la ligera sin tener puta idea de lo que significa. Así que hoy vamos a ver realmente lo que es un fanboy y cómo se comporta. Mi nombre es Juan y esto es TP Resurrection, un canal de tecnología totalmente diferente. Como bien dije en el vídeo donde hablé de la radiación en los celulares y todo eso, hay un problema tremendo respecto a nuestros sistemas de educación. Pero si quieren que les hable de eso en el canal secundario, obviamente, respóndanme en la encuesta que dejo en la parte de arriba. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque entre otras cosas nunca nos enseñan a investigar, a ir más allá, sino a creer la primera pendejada que vemos. Por eso es muy normal que la gente ande diciendo cosas a la ligera, sino antes haber investigado. Y una prueba de ello es que si entramos a un vídeo cualquiera donde alguien hable bien de algo, es muy normal que le digan que es un fanboy. Pero espera, ¿tienes idea de lo que significa ser un fanboy? Bueno, vamos a explicar esto de una manera bien básica y elemental, como hacemos siempre aquí. Un fanboy es básicamente un tipo que actúa como si trabajara para una empresa a pesar de que no ha ganado un centavo por ello. En ocasiones algunos fanboys son incluso más detestables que los empleados de la misma compañía. Llegando a atacar a personas que no piensan, entre comillas, porque eso no es pensar igual que ellos. El fanboy normalmente niega la realidad y por más que le muestren algo distinto a lo que él cree, siempre va a pensar que su marca es la mejor. Hombre, un fanboy no es solamente de una marca, un fanboy puede ser de cualquier cosa. Pero aquí obviamente estamos hablando de los fanboys de las marcas, principalmente de celulares, ¿no? Un ejemplo sencillo sería el clásico de este canal. Cuando una persona dice que un teléfono es mejor, ya sea un gama baja o lo que sea, simplemente porque es de determinada marca. Muchas veces sin tener la más mínima idea de las especificaciones técnicas de dicho teléfono. El fanboy es esa persona que no ve la lógica de las cosas, que simplemente cree que su marca es la mejor y todas las demás son una puta mierda. Ahora, hay un problema grandísimo y es que este término se suele emplear muy mal. Todo el que hable bien en un video o en cualquier lugar de algo, automáticamente ya es un fanboy. Y esto no es así. El fanboy se puede definir como tal en el momento en el que empieza a negar la realidad. En el momento en el que dice que un equipo es mejor que otro, así no lo sea, simplemente porque es de esta marca. Ahí se puede decir que estamos frente a un fanboy. Pero cuando alguien recurre a pruebas, a argumentos lógicos, a fuentes confiables, para decir que una cosa es mejor que otra, no podemos llamarle fanboy. Porque no está recurriendo a lo que él cree, sino a cosas verificables. Resumen, fanboy cuando cree que algo es mejor que otra cosa solamente porque él lo piensa así. No fanboy cuando tiene pruebas y puede demostrar que ese algo que él dice que es mejor, es mejor. ¿Capiche? Eso lo podría entender hasta un retrasado con síndrome de Peter Pan. Personalmente a mí me importa un carajo si alguien me llama fanboy porque yo tengo muy claro que no lo soy. Un fanboy no haría un video como este, como este, como este o como este otro. Las cosas son sencillas, cada quien ve lo que quiere ver o acomoda las circunstancias a como le convenga. En fin, un ejemplo de comunidades fanboy que son altamente estresantes son por ejemplo los fanboys de Apple. Estos que dicen que el iPhone es lo mejor del mundo y el que hable mal de un iPhone es porque es un pobre de mierda y no tiene para comprar uno. ¿Saben algo gracioso sobre los fanboys de Apple? Normalmente tienen un iPhone del 5 para abajo. O los de Motorola que se niegan a aceptar que su marca se fue al completo carajo. O también están, como no, los fanboys de Xiaomi que creen que porque los equipos tienen una buena relación calidad-precio son lo mejor del mundo. Espera que más de uno me va a decir, te peo, tú eres super fanboy de Xiaomi. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Yo, fanboy. ¿De cuándo acá los fanboys recomiendan equipos de otras marcas y hacen vídeos hablando de lo malo de los equipos de los que supuestamente son fanboys? ¿Dónde está esa lógica? Yo nunca en la puta vida he dicho que un equipo de Xiaomi sea el mejor del mundo o que una marca sea la mejor del mundo. Que hable mucho de esta marca porque he comprado muchos equipos de la marca es otra cosa. Pero de ahí a que sea la mejor del mundo, que si es la mejor en relación calidad-precio, pues creo que sí, sacando a Leeko, sacando a otras marcas chinas, puede ser la mejor en calidad-precio. Y eso se presta para malinterpretaciones, que algo tenga la mejor relación calidad-precio no significa que sea lo mejor. Es lo mejor para nuestros bolsillos quizá y es que la mayor parte de mi contenido está enfocado a cuidar el bolsillo del consumidor. Yo sé lo que cuesta ganarse el dinero, a mí mi madre no me manda para que me compren los celulares. Ahora me reafirmo, Xiaomi es una de las mejores marcas en relación calidad-precio, como he dicho ya un montón de veces. Pero de ahí a ser la mejor del mundo, la verdad es que falta demasiado la calidad de sus paneles y de sus cámaras, no se compara a otras marcas en gama alta especialmente. Es más, voy a poner un reto, el que me encuentre un solo video o un solo momento de mis videos donde yo diga que Xiaomi es la mejor marca del mundo, le doy mil dólares, así de sencillo. Pero en fin, cada quien ve lo que quiere ver y cree lo que quiere creer. Hace mucho tiempo quería hacer este video realmente, porque no va a faltar por ahí el desubicado que crea que lo hice por X o Y razón, en realidad hace mucho que lo quería hacer. Pero bueno, espero que les haya quedado muy claro lo que es un fanboy y ya saben que mañana es domingo y toca top de juegos, así que comenten la publicación que voy a hacer para saber qué juegos vamos a colocar allí. Por aquí te dejo otros dos videos para que vayas y los mires antes de que alguien me comente fanboy en este video. ¡Gracias!